Ah, yo no estaría tan seguro mi cuate, con el poder de la gema de sangre, puedo transformarte mágicamente en lo que realmente eres, una bestia sin corazón, el único monstruo aquí eres tú, típico, típico, ¿a poco no?, siempre dicen eso, cuando te transformes en la bestia, al fin podremos asesinarte, y serás el trofeo más grande de la casa Bloodstone, además, queremos ver como matas a tu noviecita.